Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre los churros, un clásico de la gastronomía española que ha logrado conquistar paladares alrededor del mundo. Los churros son una masa frita, crujiente y deliciosa, que se prepara a base de harina, agua, azúcar y sal. Se cree que su origen se encuentra en España, y desde entonces, han sido parte integral de la cultura y la gastronomía de este país. A pesar de ser un alimento de origen español, los churros han traspasado fronteras y se han convertido en una delicia popular en otros países, como México y América Latina. En estos lugares, los churros se pueden encontrar en diferentes formas y sabores, con rellenos que van desde el tradicional chocolate hasta la dulce de leche o el cajeta. Los churros también se han convertido en una opción popular para el desayuno o la merienda en muchos países, especialmente durante los meses fríos de invierno. A menudo se sirven con una taza caliente de chocolate, lo que los convierte en una combinación perfecta para disfrutar en esas mañanas o tardes frescas. En resumen, los churros son una delicia de la gastronomía española que ha logrado conquistar corazones y estómagos en todo el mundo. Si aún no has tenido la oportunidad de probarlos, te animamos a que lo hagas y disfrutes de este delicioso manjar. Si te ha gustado este vídeo por favor dale a me gusta y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuevos contenidos interesantes. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.